Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean qué hermosa mañana está el día de hoy. Vamos a desayunar, vamos a hacer un huevito con salchichas y obviamente, pues como es costumbre, vamos a echarle un poquito de chilito para que quede esto delicioso. Y claro que sí, podemos acompañar esto con un cafecito rico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.